¿Qué es la Universidad Autónoma de Barcelona? La Universidad Autónoma de Barcelona y me parece mentira que hayan pasado ya siete años. Como sabemos, es un grado que se imparte conjuntamente entre la Universidad Autónoma de Barcelona, representada por su rector, la Universidad Carlos III de Madrid, también representada por su rector, y la Universidad Pompeu Fabra. Y quiero disculpar a la rectora Laia de Nadal, que no ha podido acudir, pero en su representación nos acompaña don Miquel Salvador, profesor y vicedecano del grado. A continuación, voy a dar la palabra al vicerector de estudios de grado de la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Palacios, para que presente a nuestra conferenciante en esta graduación. Adelante, Santiago. Querida rectora, rectores, autoridades académicas, decanos, decanas, Adela Cortina es probablemente la filósofa española más influyente del último medio siglo. Catedrática Emérica, emérita de Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia, es referencia obligada en el ámbito de la ética, tanto de fundamentación como de aplicación a las empresas, la política, la biotecnología, la educación, la comunicación, y una referencia también en el campo de la filosofía política. Siendo muy joven, consolidó su formación en Alemania, concretamente en Múnich, donde bebió de las fuentes esenciales de Jürgen Habermas y Carl Otto Appel. Su trayectoria académica sencillamente es apabullante y sus citas son tan numerosas que resulta imposible seguirle el rastro. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Ética mínima, Alianza y contrato, o Para qué sirve realmente la ética del año 2013, porque recibió el Premio Nacional de Ensayo al año siguiente. Sin embargo, no son los números lo que hacen de la profesora Cortina una académica excepcional y brillante. Su compromiso con la sociedad, su pionera vocación en la transferencia del conocimiento, en los desarrollos de la ética empresarial, o su firme vocación por intervenir en la conversación pública, son los que hacen de Adela Cortina un referente y algo más que una academia. En la actualidad es directora de la Fundación Etnor, para la ética de los negocios y las organizaciones, vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, directora del máster y del programa interuniversitario de doctorado ética y democracia, y en 2008 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera mujer en hacerlo. Tal vez por ello sea el modelo al que deberíamos tender todos los académicos, todos los universitarios. Filósofas y filósofos que explican el pensamiento de otros hay muchos. Sin embargo, la profesora Cortina ha sido y es capaz de generar un pensamiento propio, fecundo y cargado de matices. Jacques Derrida, poco antes de morir, dijo que su máxima aspiración sería haber dejado una huella en la lengua francesa. Ese legado Adela Cortina ya lo tiene garantizado en la lengua española, pues cada vez que hablemos o pensemos en la palabra aporofobia, estaremos rindiéndole un secreto homenaje. Querida profesora Cortina, es un placer cederle la palabra, y es todo un lujo para nosotros que haya aceptado ser la madrina de esta promoción de universitarios, con vocación también de influir y de cambiar el mundo en el que vivimos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, buenos días. El señor vicerector se ha pasado, pero una exageración tremenda, con lo cual no voy a generar sino decepción. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, resígnense porque hay lo que hay y con esto nos tenemos que arreglar. Yo tenía una tía que falleció, que se llamaba Amparo, y cuando, en los últimos años de su vida, tenía poco pelo, y cuando iba al peluquero, el peluquero le decía «¿Qué poco pelo tiene usted?» Y ella le contestaba «Pues con ese se las tiene que arreglar». Me pareció siempre una respuesta genial y creo que nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Muchísimas gracias por esa maravillosa presentación que efectivamente se pasa. Y, bueno, siempre estas presentaciones vienen de la generosidad de quien habla y no del mérito de quien es presentado. Eso lo advierto ya para que todos lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, querida rectora, por invitarme a estar en este acto que me parece verdaderamente extraordinario porque creo que la interdisciplinaridad es una necesidad, no es sencillamente un lujo, no es sencillamente una moda, sino que la interdisciplinaridad es necesaria y para mí es un verdadero honor poder venir a clausurar este grado de ciencias que mezcla tres formas de saber que son saber práctico, porque las tres son formas de saber la filosofía, la política y la economía que se ocupan de los hechos, pero también de orientar la acción. Y por eso, al fin y al cabo, son saberes prácticos, no prácticos en el sentido de que sean como muy manejables, sino que sí que tratan de orientar la acción. Y en ese sentido, me parece que son tres tipos de saberes verdaderamente eminentes en nuestro tiempo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy y voy a intentar ser lo más breve posible para que no me odien, porque yo me imagino que estarán todos deseando recibir su diploma y poder marcharse a celebrarlo con las amistades y con las familias. Entonces, yo voy a ser escueta y no pasarme, pero sí que querría decir unas cuantas cosas, ya que esta mañana he cogido el ave y he venido aquí. Entonces, pues voy a decir unas cuantas cosas. En primer lugar, decir que efectivamente, remachar que la interdisciplinaridad es una necesidad de nuestro tiempo y que no hay modo de que se tome en serio, porque no hay ni un solo problema de la humanidad que se pueda resolver desde un solo saber. No hay ni uno solo. Todos necesitan el concurso de los distintos saberes. Y efectivamente es fundamental la política, la economía, la filosofía y también todos los demás. Y cada vez hemos de trabajar más en ayuda mutua las gentes, como diría José Ortega y Gasset, no solo de humanidades, sino también de naturalidades, de naturalidades, los de ciencias naturales, los de ciencias humanas. Tenemos que trabajar todos conjuntamente porque la humanidad tiene problemas y si no ocurre, como pasaba, me decía un compañero que justamente era de esta universidad, decía, la humanidad tiene problemas y las universidades, departamentos. Y entonces pasaba que alguien llegaba con un problema y le decía, no, no, esto no es de aquí, esto no es de este campus, este es del otro, este es el de ciencias no sé qué, este es... No, la humanidad tiene problemas y las universidades tienen que tener un trabajo interdisciplinar y conjunto para tratar de resolver los problemas de la humanidad porque para eso existen. Entonces, en primer lugar, pues quiero remachar que efectivamente la interdisciplinaridad es fundamental y como venía hablando con la rectora, no solamente desde las ciencias naturales que hoy en día se insiste tanto, ni de las de las tecnociencias, que por supuesto que sí, y desde todos estos saberes de inteligencia artificial, sino también desde la filosofía y desde las humanidades, porque como nos olvidemos del lado de las humanidades, pues sabremos manejar instrumentos, pero no acabaremos de saber para qué. Entonces, lo importante, como decía Aristóteles, no solo es el qué, sino también el por qué y también el para qué. Y en ese sentido, las humanidades son también necesarias. En segundo lugar, quería yo explicar un poco el título que he puesto, me preguntaron de qué quería hablar, y el título que he puesto es el sentido ético de la política y la economía. El sentido ético de la política y la economía. Como se darán cuenta rapidísimamente, he tratado de conjugar los tres lados de lo que es el grado que ustedes tienen ya y van a recibir inmediatamente. Hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que efectivamente estoy tratando de ligar los tres y desde la filosofía, sería la filosofía moral o ética, y desde los otros dos lados, pues la política y la economía, obviamente. Y, ¿por qué quería yo poner este título? Porque creo que la misión de la universidad, como decía Ortega, la misión de la universidad, sería fundamentalmente educar en este tipo de saberes ligados entre sí. Y ahora mostraré por qué están ligados entre sí y va a ser el ejercicio que voy a intentar hacer en un ratito. ¿Por qué están ligados entre sí y por qué es misión de la universidad el educar en este tipo de saberes? Cuando se habla de cualquier tipo de actividad, lo primero que hay que preguntarse, entiendo yo, es cuál es su meta, y es en lo que voy a estar insistiendo todo el tiempo. Lo primero de cualquier saber es para qué, cuál es su meta, y por eso cuando hablamos de la universidad, pues también nos tenemos que preguntar cuál es la tarea de la universidad y la misión de la universidad. Y voy a utilizar como hilo conductor esa idea de la misión de la universidad con esa preciosa palabra que es universidad, que es universitas. No nos quedamos solo en lo local, no nos quedamos solo en la cerradito, sino que nos ampliamos a toda la humanidad y ha ido siendo poco a poco la universidad que empezó a ser la universitas de maestros y discípulos y después la universitas del saber y después, y ahora es la universidad, la universalidad de toda la humanidad. Y ese creo que es el hilo conductor de nuestra universidad. ¿Cuáles son las metas de la universidad? Y yo voy a decir únicamente cuatro para ligar con lo que tenemos que hablar en esta intervención. En primer lugar, las universidades nacieron en el siglo XII, como sabemos los presentes, nacieron en Europa, como sabemos los presentes, y es muy bonito saber que nacieron desde Europa, pero luego se extendieron por todo el universo. En ese sentido, las universidades latinoamericanas son anteriores a las estadounidenses. Desde Europa, desde España, Portugal, etcétera, fueron haciendo las universidades y pasaron a América Latina y después ya a Estados Unidos y a todos los demás países. En fin, no nos pongamos chauvinistas, pero es un invento europeo. Entonces, lo que sí que es bueno, hay que cultivarlo y hay que protegerlo. Bueno, pues, en el siglo XII, ¿para qué nacieron para las universidades? Para formar profesionales. En cada época, hacen falta unos profesionales, es decir, gentes capaces de ejercer una profesión. Efectivamente, yo escribí un libro que se titulaba ¿Para qué sirve realmente la ética? Libro cuya lectura, evidentemente, recomiendo a todos los presentes. No diré como un amigo mío catalán muy simpático que siempre publicaba un libro, decía, ¿es el libro inmortal que acabo de publicar? Bueno, no digo tanto, pero sí que creo que tiene su utilidad porque es un libro que me pidieron que hiciera cada capítulo. El libro es ¿Para qué sirve realmente la ética? Y cada capítulo tenía que explicar una de las misiones de la ética que se conseguía con la ética en los distintos capítulos. Bueno, pues, uno de los capítulos que a mí me parece importante es profesionales no solo técnicos. Profesionales no solo técnicos. Ahora existe la obsesión de que tenemos que aprender técnicas digitales y es verdad. Hay que tener en cuenta la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta los medios digitales, hay que estar preparado para ocupar unos puestos de trabajo que ahora no se pueden ocupar porque la gente no tiene competencias digitales, claro que sí, pero mucho cuidado, sepamos que esos son instrumentos, que esos son medios y siempre lo importante es los instrumentos y los medios, quién los maneja y para qué, quién los maneja y para qué. En ese sentido, me parece muy importante que las universidades formen profesionales y no solo técnicos, no solo gentes que manejan los instrumentos, sino gentes que los ponen al servicio de la meta de cada una de las profesiones. Y decía ya Durkheim en el cambio de siglo, decía que para conseguir que Francia mejorara y que superara la anomia era fundamental fomentar la ética profesional, la ética de cada una de las profesiones. De aquí supongo que saldrán políticos, cosa peligrosa si las hay, de aquí supongo que saldrán economistas, también bastante peligrosos y para qué vamos a hablar, de aquí saldrán filósofos, y eso ya es, él no va más, ¿no? Bueno, profesionales cada uno de los cuales tienes que saber que está ejerciendo una profesión y que la profesión efectivamente consiste en manejar instrumentos pero dirigiéndolos a la meta de la profesión. Este es el primer punto que creo que hay que recordar muy bien y luego intentaré ver un poco cuál sería la meta de cada una de las profesiones que estamos mencionando. En segundo lugar, creo que la universidad tiene que educar para formar ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas. Hay que educar en la ciudadanía y voy a, como no tenemos demasiado tiempo, no voy a empezar a discutir cuál es el mejor régimen político desde tales de Mileto hasta nuestros días porque no tenemos tiempo, pero voy a resumir diciendo que creo que el mejor es la democracia. Entonces, entiendo que habría que educar ciudadanos democráticos, gente preparada para reforzar la democracia que creo que es el mejor régimen político que hemos podido idear a lo largo de nuestra historia y que en este momento necesita refuerzos. Creo que las universidades tienen que educar para formar ciudadanos democráticos y evidentemente si aquí hay gente de políticas por favor que tengan muy en cuenta qué es eso de la democracia, en qué consiste la democracia y que en la democracia lo más importante son los ciudadanos. Efectivamente funcionamos con representantes pero lo importante es recordar que el pueblo el demos es la clave de la democracia y si contamos con ciudadanos y ciudadanas que son gentes prudentes, que son gentes críticas, que son gentes creativas, las cosas funcionarán mucho mejor. Si contamos con una serie de personas que son negligentes y que no les interesan las cosas pues efectivamente no tendremos una buena democracia y por eso digo desde el principio algo que diré después y que resulta muy contrario a lo establecido socialmente creo que hay que optar por tener gentes excelentes. No hace mucho tuvimos un curso en la Universidad de Santander que decía universidades sin alma y entonces se decía un profesor de Harvard hacía una crítica a la Universidad de Harvard es una universidad que tiene en el ranking está en la zona superior del ranking tiene cantidad de impactos de revistas de impacto de maravillas y de sexenios y de toda la vida y por haber pero le falta alma y cuando algo le falta alma pues es un cadáver sencillamente así de simple entonces decía las universidades tienen que tener alma y yo quería decir hoy que la política tiene que tener alma y que la economía que está tan mal vista tiene que tener alma yo soy directora de una fundación de ética de los negocios como se ha dicho y voy a explicar por qué y lo explicaré luego para que no se me duerman ya entonces todo tiene que tener alma y la filosofía también tiene que tener alma porque tener unas revistas de impacto maravillosas que en realidad no lee nadie más que los cuatro que quieren sacar más artículos en revistas de impacto como sabemos todo el mundo y efectivamente cuando se tiene un buen artículo no lo pones en una revista de impacto porque no te lo aceptan y sin embargo hay cantidad de gente que lo lees y lo sacas en cualquier otro sitio eso es algo que habría que revisar muy profundamente creo que hay que educar en una ciudadanía que sea una ciudadanía democrática y lo comentaremos en las líneas que me parecen fundamentales teniendo en cuenta que hay distintas dimensiones de la ciudadanía y la ciudadanía es un concepto fundamentalmente político en principio pero también hay una ciudadanía económica también hay una ciudadanía económica y las gentes pueden tomar medidas desde el punto de vista económico que tienen consecuencias para la vida política y para la vida social entonces en ese sentido creo que hay que tener en cuenta todos estos lados y por último creo que todo eso se tiene que conjugar y explicaré por qué desde la unidad de todos los saberes dentro de la interdisciplinaridad hay una unidad básica porque esa unidad básica viene de que lo que se está poniendo un funcionamiento son la razón la razón humana y la emoción razón y sentimiento tienen que ir unidos a lo largo de nuestra historia se ha dicho que en occidente hemos trabajado mucho la razón y poco el sentimiento la razón tiene una dimensión de sentimiento evidentemente y por eso les voy a ofrecer desde el principio mi oferta que es la de una razón cordial escribió un libro que se titulaba ética de la razón cordial y creo que hay que fomentar la razón cordial en las universidades en la vida corriente y si no mal nos irá bueno pues paso a a mencionar o a comentar brevemente estas metas para que se vaya viendo cuál sería la articulación entre todas ellas en primer lugar las actividades profesionales formar profesionales creo que es fundamental reflexionar sobre qué es una profesión y a mí me parece muy interesante la caracterización que hace el estadounidense al Esther McIntyre de lo que es una práctica y dice que una práctica es una actividad cooperativa una actividad social cooperativa en que trabajan distintas gentes que persiguen una meta la meta desde la tradición aristotélica es el telos el telos es la meta a la que tendemos y cualquiera de las actividades es un trabajo cooperativo la universidad es un trabajo cooperativo la política es un trabajo cooperativo la economía es un trabajo cooperativo lo es la medicina lo es absolutamente todo es un trabajo cooperativo que tiene que tender a una meta y lo fundamental es descubrir cuál es la meta de cada una de las actividades recuerdo y siempre digo en este caso yo soy kantiana aquí donde me ven y sin embargo creo que hay muchos filósofos que tienen mucha razón en muchas cosas y Aristóteles tenía mucha razón cuando decía que lo importante en la vida humana es el hacer el que hacer las actividades más que las instituciones nos hacemos a través de la actividad sanitaria a través de la actividad educativa a través de la actividad económica y todo eso tiene que estar sustentado con instituciones tiene que existir el parlamento tiene que existir el senado tiene que existir la universidad con sus leyes las instituciones son importantes pero las instituciones solo sirven para sostener las actividades y lo que tiene que adecuarse es la institución a la actividad y no la actividad a la institución a mí este punto me parece fundamental porque se pueden hacer muchas leyes de educación y que no tengan en cuenta la actividad educativa se pueden hacer muchas leyes de sanidad y no tener en cuenta la actividad sanitaria se pueden hacer muchas leyes se pueden hacer muchas instituciones y la gente empieza a discutir que si el senado el congreso no, no lo importante de la política es la actividad política lo importante de la economía es la actividad económica y ahora vamos a ver cómo construimos el senado el congreso la universidad la ley esa tiene que ser la clave decía Ortega que la vida humana es que hacer y el que hacer ético es que hacerse no nos nace todo no nacemos con todo dado hemos de hacer las cosas y por eso las actividades son fundamentales y la actividad profesional consiste en el tipo un tipo de actividad piensen en cualquiera de las profesiones un tipo de actividad en la que concurren distintos autores distintos agentes y esos agentes tienen que perseguir una meta y la meta es el telos y hay que ver en cada una de las profesiones cuál es el telos cuál es la meta a la que se dirigen y resulta ser que dice este autor y creo que también tiene razón que la meta es la que da actividad a cada actividad sentido y legitimidad social no solamente la política necesita legitimación cualquier actividad social necesita una legitimidad una legitimación y eso le viene de la meta a la que tiende del telos al que tiende y para alcanzar el telos hay que desarrollar unas excelencias hay que poner y encarnar unos valores pero siempre tendiendo a la meta por eso como yo soy catedrática de ética y soy de catedrática de ética porque me creo lo de la ética entiendo que efectivamente en todas las carreras debería de ser haber una asignatura de ética no solamente por intereses gremiales que serían lo de menos pero tampoco son desdeñables sino porque creo que en cada una de las carreras tendría que haber uno un espacio en el que nos dedicáramos a hablar en voz alta de cuál es la meta de la política cuál es la meta de la economía cuál es la meta de la arquitectura cuál es la meta de y que se pudiera hablar con luz y taquígrafos de cuál es esa meta cuáles son las características que tiene que tener alguien para alcanzar la meta y por lo tanto cuáles son los valores que hay que desarrollar cuáles son los valores que hay que encarnar eso es una profesión eso es una actividad profesional en que las gentes que trabajan en esa profesión saben cuál es la meta saben cuáles estelos y saben cuáles son las habilidades y las capacidades que hay que desarrollar eso es a lo que Max Weber que muchos de los presentes ya conocen porque para eso estudian lo que están estudiando lo que Max Weber hablaba Beruf que sería la vocación la palabra vocación puede resultar como muy extraña pero tiene su sentido vocación quiere decir que alguien tiene las habilidades y capacidades suficientes como para intentar alcanzar la meta de una profesión porque si no no tenemos nada que hacer pero también valora tanto la meta de esa profesión que está dispuesto a invertir mucho para tratar de alcanzarla porque sabe que la humanidad es mucho mejor si se consigue alcanzar esa meta que si no se consigue recuerdan también de Max Weber la famosa conferencia política como vocación que es una preciosidad y cuya lectura recomiendo a todos los presentes política como vocación la persona que tiene vocación política que quiere decir tener vocación política pues es desastroso que los políticos no sepan que quiere decir vocación política por eso tendríamos que reflexionar y saberlo política para qué economía para qué y el que tiene vocación es el que se da cuenta de que el bien que ofrece esa profesión es tan valioso para la humanidad que hay que intentar buscarlo por encima de todo voy a decir muy cortamente una cosa que me gusta contar de mi pobre hermana que falleció hace un año desgraciadamente mi hermana cuando era pequeñita y volvía del colegio en casa teníamos un gallinero y ponía las gallinas en palitos los palitos y les daba clase y todo el mundo decía esta chica será una profesora excelente y ha sido una profesora excelente no pueden tener idea de cuánta gente me llamó cuántos alumnos suyos me llamaron cuando murió mi hermana para decir tu hermana me cambió la vida tu hermana me hizo entender la historia de una manera completamente distinta si no la hubiera conocido no hubiera hecho nunca historia y sin embargo tal como ella me lo explicó me cambió absolutamente la vida yo creo que los que estamos aquí presentes y somos docentes sabemos lo que nos alegra y lo digo para los jóvenes que tengáis en cuenta lo que voy a decir cuando nos para alguien por la calle y dice aquellas clases que tú diste me han servido enormemente para vivir ese día ni comemos ni cenamos ni desayunamos porque para qué eso que todos necesitamos que es el reconocimiento una cosa es el prestigio brutal y otra cosa es el reconocimiento encontrarte a gentes a las que tú les diste clase con los que te estuviste preocupando y trabajando y que llegan con el tiempo y dicen aquello que hiciste me sirve yo creo que un profesional tiene que ser alguien vocacionado en este sentido sencillo de tener la capacidad y darnos cuenta de que es muy importante ofrecer la educación es muy importante ofrecer una buena política es muy importante el profesional se da cuenta de que la vida humana sería mucho peor si ese bien interno no se ofreciera digo rapidísimamente que también el autor que estoy comentando dice que con todas las actividades se consiguen lo que llama unos bienes externos que no son los que le dan sentido con todo se consigue cosas tan vulgares como dinero prestigio y poder dinero prestigio y poder con todas las actividades se consigue dinero prestigio y poder pero esas no son las que especifican a cada una de las actividades en absoluto sino cada una es la meta y voy a decir muy brevemente que cuando se cambia esa meta interna por el dinero el prestigio y el poder viene eso de lo que se habla todos los días en el periódico que es la corrupción la actividad se corrompe claro que todo el mundo quiere algo de dinero no voy a decir que no todo el mundo necesita dinero para vivir y tiene que tener un sueldo y un salario digno todo el mundo necesita un cierto reconocimiento para poder vivir y llevar sus tareas adelante todo el mundo necesita un cierto poder pero si se cambia la vocación del bien interno por el bien externo entonces viene la corrupción porque corromperse algo quiere decir que se hace malo que una sustancia que era buena pierde todo su sabor y entonces no sirve para la vida y luego todo eso es que la corrupción claro es que cuando se cambian los bienes internos por los externos entonces pasa cualquier cosa como se supone que los presentes van a salir a la vida van a recibir su diploma y ya tienen como decía aquel señor que se sacó el permiso de conducir y el dueño del texto le dijo Ale ya tiene usted licencia para matar gente bueno pues no darle un diploma no es licencia para matar sino todo lo contrario es licencia para poder intentar alcanzar la meta de la profesión y no dejar que se corrompa en segundo lugar creo que la universidad tiene por meta y creo que espero que se haya ido consiguiendo formar ciudadanos y eso sería no típico ya de la edad media sino de la universidad Humboldt de Berlín de ya más adelante el siglo XIX formar ciudadanos formar ciudadanos que sean ciudadanos abiertos ciudadanos que están deseosos de aprender pero también de tratar de encontrar la verdad ya sé que se habla hoy en día de la posverdad no tenemos tiempo de discutirlo a mí lo de la posverdad me parece una mentira tan fabulosa como no se puede decir nada más porque al fin y al cabo es que es una mentira emotiva con la que lo que se intenta es conseguir que la opinión pública entienda esto y lo otro mire mentiras emotivas ha habido toda la vida y efectivamente eran emotivas y eran mentiras porque no cambia la cosa por muy emotiva que sea y porque se quiere influir en la opinión pública cuando no se ha intentado influir en la opinión pública a través de las mentiras emotivas no, no yo creo que cuando alguien ha ido en serio a una universidad tiene que intentar descubrir la verdad junto con otros siempre junto con otros nadie se descubre nunca se descubre la verdad en solitario y por eso yo creo que la universidad es un momento muy propicio para dialogar dentro de la comunidad universitaria y después tratando de buscar cooperativamente la verdad y eso es un ciudadano un ciudadano crítico un ciudadano ilustrado un ciudadano abierto es el ciudadano que huye totalmente de los fundamentalismos que huye totalmente de los dogmatismos que huye totalmente de las dichosas polarizaciones que estamos cansados de polarizaciones que huye huye de los argumentarios como les decía el otro día alguna gente es que aquí no hay argumentos sino argumentarios los argumentarios que cada uno reparte al final lo único que se consigue es polarizar a una ciudadanía que en principio no está polarizada mucho cuidado con los argumentarios mucho cuidado con las polarizaciones mucho cuidado con los dogmatismos que los hay de todo tipo los hay de todo tipo y creo que el ciudadano verdaderamente ilustrado el ciudadano libre y abierto es el que jamás hace una afirmación diciendo que es un dogma que no se puede discutir todo se puede discutir todo se puede argumentar pero a través de la discusión lo que hay que llegar es a convencer a otros mediante argumentos porque evidentemente uno puede cambiar de opinión si los argumentos que se le ofrecen son mejores creo que la huella de un universitario de verdad es el que es capaz de argumentar sus posiciones escuchar las posiciones de otros porque me parece terrible la cultura de la cancelación que todos los presentes conocen me parece terrible la cultura de lo políticamente correcto no se puede decir porque entonces se viraliza y porque entonces a uno le cancelan y porque entonces eso es lo más universitario que he visto en mi vida y así destruimos la vida completamente el ciudadano abierto como decía efectivamente como decía Ortega es ahora se celebra este año se celebra el centenario de la fundación de la revista de Occidente el ciudadano abierto es el ciudadano que es capaz de argumentar que es capaz de discutir que es capaz de sobre todo cuando se habla de la rebelión de las masas no nos equivoquemos los masas no son los económicamente pobres las masas son esas personas cerradas dogmáticas que ya tienen su idea hecha y no quieren saber nada de nada más aquello que se decía en algún momento aquella persona que sabe poco mucho de poco cada vez sabe más de menos y al final acaba sabiéndolo todo de nada esa es esa persona cerrada lo que los alemanes llaman el fagidiot quien solo sabe de una cosita y no tiene proyecto no tiene creatividad y no trata de cambiar el mundo carece de alma bueno yo creo que el punto sería que efectivamente el ciudadano abierto es el ciudadano democrático que ahora necesitamos como nunca porque si no nos vamos a quejar de fundamentalismos y polarizaciones pero no tiene remedio y en este sentido ya por ir acabando cuál es el bien interno de la filosofía cuál es el bien interno de la economía y cuál es el bien interno de la política decían los humboldtianos de la Universidad Libre de Berlín que todos los saberes vienen unidos por un saber que a mí me importa decirlo en este caso que es la filosofía ellos entendían que la matriz de todos sería la filosofía porque se supone que es la que se ocupa de la razón humana y de cómo se articula la razón humana yo creo que es importante que se reflexione desde la ética de cada una de las profesiones porque creo que sería lo que articularía a todas ellas y que la manera de encontrar la raíz común es preguntarse política para qué economía para qué filosofía para qué y para no alargarme mucho diré filosofía para qué pues aquí hay gentes de filosofía que podrían decir que podrían contestar porque todos los presentes saben contestar pero como no tienen el micrófono pues se van a tener que conformar con lo que yo les diga y yo lo que voy a decir en principio es primero creo que la filosofía no tiene que dar recetas por supuesto que no tiene que ayudar a formular preguntas como dice muchísima gente la filosofía ayuda más a formular preguntas que a dar respuestas una cosa es dar recetas y hablar otra cosa es formular preguntas por supuesto pero también hay que intentar dar respuestas no recetas pero sí respuestas y hay que intentar dar orientaciones y eso se argumenta luego y se discute porque si solo hacemos preguntas me parece como el dejar la auténtica negligencia de decir yo pregunto ya se contestarán ustedes como buenamente puedan y como me decía un amigo mío y tú no es con esto de la filosofía porque cobras es decir tú te vas a un monte y piensas un rato y luego te pagan no vamos a ver una cosa hay que tratar de reflexionar sobre los grandes problemas que preocupan a la humanidad sobre los grandes problemas que tenemos claro que hay que intentar que reflexionar y después hay que intentar dar orientaciones orientaciones que siempre serán discutibles que siempre serán argumentables y que nunca se podrán mantener como un dogma que no se puede discutir de ninguna manera todo se tiene que argumentar y se tiene que criticar y se puede poder discutir pero sí que hay que dar orientaciones y entonces yo creo que sería importante tener en cuenta las famosas preguntas kantianas del final de la crítica de la razón pura que son las que se suelen mencionar en estos casos que podemos saber que debemos hacer y que podemos esperar si obramos bien supongo que todos los presentes lo saben y si no no les vamos a dar el grado entonces el que no lo sepa que haga el favor de levantar la mano porque no le damos el grado las famosas preguntas kantianas son las grandes preguntas de la filosofía que serían que podemos saber hasta donde podemos llegar con nuestro conocimiento diciendo si es científico si es una sabiduría que va más allá de lo científico pero de todas maneras es razonable y argumentable que podemos saber que debemos hacer que es el tema de la filosofía práctica que debemos hacer en política que debemos hacer en economía que debemos hacer en moral que debemos hacer como nos debemos de comportar en un mundo para que sea un mundo verdaderamente justo que es a lo que deberíamos aspirar y que podemos esperar si actuamos como debemos y entonces hay una esperanza secular hay esperanza religiosa hay distintos tipos de esperanza y sería todo amplio camino de la esperanza pero hay que dar razones para la esperanza política política para qué cuál es la meta de la política pues desde Aristóteles si recordáis y aquí lo recordáis todos los presentes Aristóteles dice ya en la ética nicómaco que la política es un sabor un saber supremo porque se ocupa de aquello que es el bien humano porque une tanto el bien del individuo como el bien de la comunidad la política se ocupa del bien de las personas y bien de la comunidad y eso es lo supremo en el bien humano y por eso la política es fundamental para la vida de las personas y los seres humanos podemos llevarla adelante porque estamos dotados de razón y otra vez me vuelvo Aristóteles en el libro primero de la política que todos habéis leído el ser humano es el que tiene logos que quiere decir razón y palabra y el logos es el que le sirve para debatir con los demás sobre lo bueno y lo malo lo conveniente y lo inconveniente y eso es la comunidad política la comunidad política es el conjunto de los seres humanos que son capaces de discutir argumentar sobre lo bueno lo malo lo justo lo injusto y sobre lo conveniente y esa es la clave de la comunidad política que tiene que tender al bien común que se puede entender como bien común como interés común todo lo que queráis pero tiene que ser el bien común que es lo que distingue a los regímenes que son correctos frente a los incorrectos sigue siendo verdad sigue siendo verdad que la política tiene que buscar el bien común y que tienen que hacer a los ciudadanos ahora a través de representantes también pero el cuerpo es el demos el cuerpo son las personas el cuerpo es la ciudadanía y la meta es el bien común una política que no busca el bien común sino el bien particular es una mala política no solo es que es inmoral es que es mala política y las cosas hay que decir las así de claramente buscar el bien común es la clave y por último la economía se suele decir que la economía no tiene nada que ver con la ética se suele separar la economía de la ética nosotros cuando creamos mi fundación que ya llevamos 32 años y tiene su mérito 32 años y la hemos hecho entre académicos y empresarios cuando hicimos nuestra fundación la gente decía pero como vais a hablar de economía y ética si son como aceite y agua como vais a hablar de economía y ética si son como aceite no es verdad no es verdad hay buena economía y mala economía igual como hay buen colesterol y colesterol malo hay bueno y malo ¿cuál es la buena economía? podríamos extendernos totalmente pero yo voy a caracterizar si tratáis de ver a los clásicos de la economía Aristóteles Adam Smith y a Martí Asen por ejemplo y podéis leer el libro de Jesús con horizontes de economía ética que trata de los tres los tres Aristóteles desde el libro de la política habla de que la economía tiene que satisfacer las necesidades de la casa y que cuando ya se va como mucho más allá y es especulación no es buena economía Adam Smith creador del liberalismo económico escribe una teoría de los sentimientos morales porque era profesor de filosofía moral era profesor de filosofía moral y escribe una teoría de los sentimientos morales y dice que los sentimientos morales es el sentimiento de simpatía se recuerdan los presentes la simpatía la capacidad de ponerse en el lugar del otro no solamente el egoísmo que sería el que precediría el intercambio y además habría otra clave que sería el compromiso Adam Smith hay que leerlo bien para ver toda la ética que hay en la economía de Adam Smith y de muchos otros autores que podríamos hablar y por último voy a citar al premio Nobel de Economía de 1998 a Marty Asen que es extraordinario y que efectivamente aparte de su enfoque de las capacidades que es espectacular dice y lo dejo textualmente que la economía tiene por meta bueno todos pueden pensar que es la distribución de recursos la economía tiene por meta ayudar a crear buenas sociedades ayudar a crear buenas sociedades esa es la meta de la economía ayudar a crear buenas sociedades y una economía que no ayuda a crear buenas sociedades sino que es extractiva sino que es es sencillamente no solo inmoral es una mala economía igual que la política que no tiende al bien común es una mala política me alegro muchísimo de que vayáis a ser unas bueno si podéis ser unos políticos y todas estas cosas pues se agradecerá que lo hagáis bien se agradecerá que penséis en el bien común en el interés común y en todas estas cosas y que penséis en una cosa muy importante que es la justicia si vais a ser gentes de economía de empresa etcétera se agradecerá también que penséis que la meta de la economía es crear buenas sociedades y si sois filósofos será muy bueno que recordéis las grandes preguntas y tratéis de dar buenas orientaciones teniendo en cuenta el bien de toda la humanidad y como se ha dicho antes yo he inventado una palabra que os ofrezco que es la palabra aporofobia aporofobia quiere decir el desprecio al pobre el rechazo al pobre porque yo me di cuenta de que la gente no desprecia a los extranjeros que va cuando vienen cargados de dinero no los desprecia nadie la gente no desprecia a los extranjeros la gente desprecia a los pobres aunque sean de su propia casa y por eso me pareció que había que crear una palabra y busqué en mi diccionario de griego y me encontré aporos que es el que no tiene recursos y por eso creé la palabra aporofobia que efectivamente ya es una palabra de la lengua castellana está en el diccionario normalmente se ha publicado también en inglés y vamos a ver si lo extendemos para todo el mundo porque es indigno que en una sociedad se rechace a los pobres se tenga en poco a los pobres una sociedad democrática no puede hacer eso porque todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio muchas gracias 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 muchísimas gracias profesora Cortina vamos a proceder a la parte central de este acto excluyendo por supuesto la fantástica lección de la profesora Cortina que es la entrega de los diplomas de las becas a todos los graduados y graduadas en el grado en filosofía política y economía y me vais a permitir unas instrucciones muy sencillas yo voy a leer los nombres de tres en tres por favor el público conténganse y rompan aplaudir cuando acabe de leer los tres nombres luego pueden continuar aplaudiendo durante la entrega mando ahora porque como soy C-rector no mando nada entonces bueno mando aquí mando aquí algo y por lo tanto y bueno vais entrando haciendo este recorrido y los rectores aquí delante os entregarán los recuerdos de la graduación bueno pues empiezo empiezo con esta ¿tenéis? ah vale perfecto vale muy bien empiezo por tanto Laura Aguilar Tusset Francisco David Agulló Montaba y María Bobo Alonso aplausos 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 lo habéis pillado la primera fenomenal Elena Bronchalo Antón Bruna Calero Solé Aida Corraliza Arce aplausos 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 Elena Cruzats Padrós Jan Felgueras Riu Daniel Fernández Cargolsca aplausos 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 Martina Francesc Maixen aplausos 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 Ana Elizabeth Funke Casellas Alma Gamper Saez Paula González Paula González 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 Vila aplausos 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 Sara Gutiérrez San Miguel, Miguel Ibáñez Puertas, Blanca Iglesias López. Gracias. Jaime López Biencinto, Alberto Marcos Fernández, María Martínez Bosch. Gracias. 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 Axel Mayrac Puello, Concepción Monteverde Sánchez, Adriá Morato Cubero. Gracias. Gracias. Un aplauso especial para Adriá, que ya sabéis que ha trabajado mucho en la organización de este evento también. Begoña Mújica Guzmán, Héctor Navasimón, Pablo Perlado Candela. Gracias. 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 Aina Relats Molins, Amaya René dos Sánchez Vizcaíno, Víctor Francisco Rico Martínez. Gracias. Inés Roca Amer, Isabel Rodríguez Pastrana, Adriá Sala Bartrina. Aplausos. 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 Martí Serra Figarola, Pau Cisternas Mestre, Nicolás Callum Esprimont Eduard. Aplausos. 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 Héctor Alberto Tejel Garrido, Ignacio Tornel Trelles, Aina Trafac Spark. Aplausos. 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 Gracias. 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 Finalmente, Álvaro Vizcaya Puente y Carmen Zabaleta Fernández. Gracias. Gracias a todas y a todos. Y ahora voy a pedir que volváis a Leatril a las dos personas que os van a representar, a doña Begoña Mújica y Aina Trafac. Como sabéis, la profesora Cortina tenía el tiempo ilimitado, vosotras tenéis un tiempo que sabéis cuál es. ¿Se me oye bien? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, aunque no tiene sentido que diga ya esto al final del acto. Rectora, rectores, vicerectores, vicedecanos y demás autoridades académicas, profesora Cortina, muchísimas gracias por venir aquí y por permitirnos ser las portavozas del alumnado de FP de la promoción de 2023. Bueno, lo primero que quería anunciarles es que el discurso va a ser bilingüe entre catalán y castellano, ya que son nuestras lenguas madre. Entonces, bueno, intentaremos ir en cualquier caso lento y vocabalizar mucho para que cualquiera que no sea materlingua de cualquiera de los dos idiomas nos entienda bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Bé, i el més important de tot, que no ho hem preguntat. ¿Com està l'élite? Bueno, ens pensaven que aquest dia no arribaria mai. No sé vosaltres, però nosaltres no ens ho creiem. I és que han passat moltíssimes coses durant tot aquest temps i ens costa de processar. Però bé, aquí estem nosaltres per recordar-vos-ho. Però, però, espera, Aina, però si és que ni nos has presentado. Para un poco. Perdoneu, que m'he emocionat. Som la Bego i l'Aina, som dues dones que han triat aquí per posar de quota. No, és broma. Les nostres companyes i companys ens han escollit per estar avui aquí i és un gran honor. Estem molt contentes. Hem preparat aquest discurs amb molta il·lusió i amb molt de carinyo. I, de fet, no hauria sigut possible sense tots vosaltres i totes vosaltres, amb les vostres aportacions, les vostres idees. I també us volíem donar les gràcies per això. Però bé, no ens posarem sentimentals ara, que prou ens emocionarem. I bé, com deia al principi, hem obert i tancat moltes etapes molt ràpid i han passat moltes coses molt intensament. I, per tant, volíem començar amb un repàs dels dos primers anys. El primer dia de classe, jo com a mínim estava molt nerviosa. No coneixia ningú, no sabia què em trobaria, però bueno, al bar vaig trobar uns quants companys de classe i vaig veure que tot estaria bé. Vam rebre una xerrada, que crec que tots recordarem, on ens van dir que érem la élite i que érem uns aventajados. I no sé si res d'això era veritat, però el que sí que sé és que aquests anys ens hem envoltat de gent meravellosa que ha fet i està fent coses increïbles. I, de fet, el primer curs, encara que va ser molt breu, va ser genial gràcies a tots vosaltres. De fet, només del primer trimestre tindríem una llista infinita de coses. Els 50.000 grups de WhatsApp que vam fer, les classes d'en Moresso amb els gòssips de filòsofs, els temis de Consti jugant al Tingo Tingo Tango, els dimecres de raza a 3 euros, amb parada Wellington obligatòria, la resa que es va convertir en casa de tots, encara que molts ni tan sols vivíem allà. I, de cop, un 14 d'octubre, quarts de 10 del matí, vam rebre un missatge que molt recordarem. L'hora és greu, companys i companyes. Avui, que ningú es quedi a l'aula, que no hi hagi cap professor fent classe, cap alumne fent pràctiques, cap universitat ni institut en normalitat. Avui serà un dia que durarà anys, tothom fora. I bé, sí que va ser un dia que va durar anys perquè va ser el primer esdeveniment històric, de molts, que hem viscut al llarg de la carrera. Acabava de sortir la sentència. I va ser tot un caos absolut. De fet, ens hi vam implicar tant que molts vam acabar per un motiu o altre a la tele o a la ràdio. Bueno, ya apuntando maneras, porque yo sé que muchos vamos a acabar allí o ya han acabado allí estos años, ¿eh? Però bé, de cop, al cap d'entens, Urquinaona ja no estava en flames i, sense adonar-nos-en, vam acabar els primers exàmens i ens n'anàvem a la UAP, un moment esperat per molts. I ens vam començar a acostumar a estirar-nos a la gespa, a quedar ratx de sol, a dinar a la cívica, les classes terribles a les que ens vam haver d'acostumar sense endolls. I quan els viatges en ferros ja sabien fer rutines, de cop va arribar l'esdeveniment històric de la temporada, el Covid. I bé, no cal que digui que va ser un xoc per tots, no ens ho esperàvem gens, però sí que volia recordar que va ser un moment on vam fer molta pinya i ens vam convertir en una xarxa de suport entre tots nosaltres. Ens vam inventar moltes coses per passar-nos bé, per exemple, els memes amagats a les presentacions a la classe d'en Sallarès, les hores de ternes fent el monogràfic per classe d'en Ferrés, molts ens vam unir al Club Penguin, fèiem reunions per videotrucada, fins i tot vam començar a organitzar un rast virtual. I bé, van ser uns moments també de molta incertesa. No sabíem si marxaríem a Madrid, no sabíem quan podríem sortir de casa, però al final vam acabar marxant i va ser un moment molt estrany perquè podíem sortir però ni de lluny era res com el que teníem abans. Vam canviar els dissabtes d'Ovella per als diumenges del matí al rastro i teníem un 50% de classes online. Però bé, no tot era dolent perquè els moments de micros activats que es deixava la gent al mig de classe ens van regalar records bastant còmics. Per sort, però també ens vèiem alguns dies aquí a la UAM i gràcies a Déu perquè vam descobrir el pinxo de tortilla a 80 cèntims i els cubos del poli. I com no podia ser d'altra manera vam passar un altre esdeveniment històric. Un dia 8 de gener es va posar a nevar moltíssim, no podíem sortir de casa i ens pensàvem que ens quedaríem sense UAM i sense exàmens. Però vam acabar superant i de cop ja estàvem a la Carlos, una altra universitat. I aquí sí que teníem menys restriccions però fèiem classes separats. Vam haver de patir sols microeconomia i econometria. Però bé, reunir-nos després de classe sempre hi haurà un motiu per acabar hi anant. I em pensava que per aquí no tindria cap esdeveniment històric per dir-vos però sí, perquè un dia de cop sol estaven flames com si fos Urquinaona. I vam passar unes eleccions de moltes que hem passat també us ho diré però jo les posaria al top del rànquing. De fet, després ja va començar a arribar la calor, els últims exàmens junts vam superar microeconomia i econometria, alguns més ràpid que altres i finalment tancàvem una etapa que per cert no hauríem pogut sobreviure sense els apunts d'en José Ángel. Bé, i efectivament lligó el moment que tots esperàbamos, la separació. Todos nos pasamos els primers dos anys pensant que n'unca llegara, no queremos pensar en ese moment que passarem de ser 60 a ser 30. El moment és en el que les clases ja deixen de ser tan animades, que ja no veas cares conocidas de feperos i feperas que d'una manera o d'una altra te alegran el dia. Las cañas ja no eren tan altitudinarias, de hecho, a vegades ni daban para jugar al mus. I mira que jo no he conseguido aprendre todavía. El pincho de tortilla subió a los 90 céntimos una desgracia absoluta y ya cada vez había menos troncales, más optativas, separadas, horarios, en fin, estábamos separadas. En Madrid, por ejemplo, el Erasmus también fue un duro golpe, en tercero algunos valientes como Víctor o Sofía se atrevieron a irse a otro país, pero en cuarto sí que fue la fuga absoluta. Quien no se iba a Nueva York se iba a Costa de Marfil, quien no a Alemania y quien no a Italia. Esto nos hizo, pues de nuevo, estar muy separados pues entre optativas, TFGs, prácticas, pero bueno, os podéis secar las lágrimas de que no todo fue triste. Por ejemplo, hay un montón de momentos que vivimos juntas las personas de Madrid como es el Congreso de Utopías, Distopías y otras nostalgias gracias a Diego Garrocho y Valerio Rocco que fue un absoluto éxito y que volvió a hacer aflorar ese espíritu FPE de unión y de cooperación y de trabajo en equipo que gracias al esfuerzo que le imprimimos fue un absoluto éxito. Pero bueno, también es verdad que no todo fue académico, aunque es lo más importante, es lo más importante lo académico. Pero bueno, de la mano de los compañeros y compañeras de un curso menos que nosotros a los que les debemos el año de tercero entero, fuimos de excursión a Cuenca, visitamos Apuri, incluso un sitio con estalactitas en el techo de cuyo nombre no quiero acordarme pero luego me lo recordáis. En fin, que como veis, tercero y cuarto tampoco fue un drama, fue muy divertido y eso fue gracias a estos momentos juntos que pasamos. Y bien, la experiencia a Barcelona también va a ser similar. La Pompeu ya no era el que era, no anávem en grups de 60 movent-nos de edifici en edifici, fèiem bastantes classes separats, també hem patit la inflació i ja no tenim razz a 3 euros els dimecres i no dinàvem junts al 20. Tothom ha començat a fer el seu camí entre les pràctiques, l'Erasmus, les optatives però bé, sempre hem acabat trobant una cara amiga ja sigui dinant a Casalina, a la peixera estudiant o organitzant els ciclamites que després de molta suor també podem dir que va ser un èxit. I de fet, ens pensàvem que el patiment havia acabat a segona amb l'econometria i la micro i no va ser així perquè hem hagut de patir els últims finals, el TFG, la memòria de pràctiques però bé, ja ha passat tot, tornem a estar aquí avui junts al complert i sembla que el temps no hagi passat però de fet sí que ha passat i hem crescut, hem madurat, hem descobert el que ens apassiona i ja no som les mateixes persones que van entrar amb 17 o 18 anys a la carrera. Però sí que he de dir que tot i que hem pres camins diferents, ens en portem tots l'esperit crític, estar sempre alerta i la mirada global que ens ha portat a aquesta carrera. Avui quatre universitats ens diuen adeu i ens envien al món amb la preparació que ara haurem de posar en pràctica. I és per això que m'agradaria recordar-vos i llegir-vos una frase de Gramsci, tornem a parlar de filòsofs, que diu instruïu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència, emocioneu-vos perquè necessitarem tot el nostre entusiasme i organitzeu-vos perquè necessitarem tota la nostra força. I jo crec que puc dir que després d'aquests quatre anys tenim tota la intel·ligència, l'entusiasme, la força i, si m'ho permeteu, el deure per lluitar i més en els temps que corren perquè ningú mai més hagi de demanar perdó, patir o fins i tot morir per ser qui és, estimar com i a qui vulgui, parlar la seva llengua o voler viure en una societat i en un país lliure i més just. Crec que tenim el potencial per ser la generació que transformi, que inspiri, que alliberi i que faci d'aquesta vida una vida que valgui la pena viure. Doncs efectivamente, Aina, cuatro años dan para muchísimo como hemos podido demostrar. Pero bueno, podemos decir orgullosas que Barcelona y Madrid pasan a ser nuestras segundas casas, que allá donde vayamos tendremos amigos y amigas que nos reciban con los brazos abiertos y que esa distancia no va a ser tan grande. Que es verdad que yo sé que algunos aquí pensaréis, bueno, entre el AVE, las redes sociales, pues todo se puede solucionar. Pues es verdad. Yo no paro de recordar mientras escribía este discurso el primer día que supe que iba a hacer FP. Yo creo que seguro que muchas de vosotras ya sabíais que lo ibais a hacer desde hace mucho, pero yo me enteré el día que llegaron las notas de la selectividad. Me acuerdo que fue un 14 de junio de 2019 a la 1 porque las notas salían a las 12 pero a mí no me funcionaba la aplicación y entonces tuve que esperar y cuando supe que la nota me daba cogí el teléfono corriendo y llamé a mis padres y les dije papá, mamá, me voy a Barcelona. ¿Y quién me diría que eso me cambiaría tanto la vida? Hoy estamos aquí juntas en este salón de actos y de nuevo, pues como llevamos haciendo todo el discurso no podemos parar de recordar el primer día, los primeros días de carrera. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de los detalles y me acuerdo de esa primera quedada en Plaza España que los de Resa llegaron dos horas tarde y vaya foto nos hicimos, no sé si alguien la ha vuelto a ver pero qué tela. Bueno, i per no parlar que teníeu un grup de WhatsApp i jo no me'n vaig enterar fins al primer día de clase, com sempre tard. Qué desastre, yo llevaba dos meses en ese grupo. Bueno, también me acuerdo del primer día que me senté en la clase y se me sentó Martí al lado y pensé pero este chico tiene mi edad, parece súper mayor. También recuerdo por ejemplo cuando entró la tuna o cuando entraron los taurons a intentar captarnos para el rugby y bueno, también recuerdo esa primera clase en el aula 40.213 que yo salí de allí pensando madre mía, qué lista esta gente, cuánto sabe, qué bien habla. En fin, como ha dicho Aina, los hechos históricos también han plagado nuestra carrera entre el COVID, una carrera que ya de por sí es súper convulsa entre el cambio de ciudades pero yo creo que todo esto nos ha hecho madurar, nos ha hecho volvernos personas independientes y como ha dicho antes la profesora Cortina nos ha hecho desarrollarnos juntas, nos ha hecho aprender a apoyarnos en las compañeras y nos ha hecho aprender a luchar por lo que de verdad queremos. Ha vuelto a salir hoy esa palabra magnífica que aparece el primer día en el panfleto cuando lo lees para apuntarte a la carrera y hoy como último día ha sido el círculo perfecto la palabra interdisciplinaridad. Efectivamente la interdisciplinaridad se logra en las clases a través de esos múltiples powerpoints, pdf, apuntes, vídeos que tenemos a lo largo de la carrera y nos hacen lograr esos 240 créditos que nos hacen estar hoy aquí y sin embargo a pesar de no haber hablado con usted antes es increíble como se nos han juntado los discursos porque a mí me parece que la interdisciplinaridad es algo más es ese aprender a ser humilde a escuchar a los demás aprender del resto las perspectivas las culturas las lenguas eso es la interdisciplinaridad de verdad y yo creo que eso es lo que nos llevamos todas y yo compañeras he de decir que todo lo que soy ahora lo he aprendido de vosotras FP no es solo un grado FP es una experiencia de vida nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas profesores profesoras personal académico que ha permitido que estemos hoy aquí graduándonos a la Alianz 1 4 Universidades a la Caixa en resumen bueno a la Caixa a nosotros si nos ha permitido graduarnos a las siguientes generaciones ya no tanto gracias a nuestros padres y madres familiares por aguantarnos todos estos años y permitirnos vivir algo tan único pero sobre todo compañeras gracias a vosotras por enseñarnos lo que somos ahora aplausos muchísimas gracias Begoña y Aina que habéis aportado vuestra experiencia a este acto que siempre es un lujo antes de ceder la palabra al rector de la Universidad Carlos III de Madrid el profesor Ángel Arias que preside la Alianza 4 Universidades una presidencia que se hace de forma rotatoria quiero decir que esta esta Alianza es una asociación que surgió en el año 2008 de la voluntad de cuatro universidades con vocación de excelencia en la investigación y en la docencia y con vocación y con vocación de formar ciudadanos capaces de transitar entre disciplinas y entre mundos y entre ciudades y por eso creo que cada acto que celebramos de graduación son tres ya los grados conjuntos que tenemos las universidades de esta Alianza pues refuerza más los vínculos y los puentes que establecemos entre las personas las ciudades las sociedades y las disciplinas bien es curioso que una experiencia tan positiva y tan pionera en el sistema universitario español pues no haya tenido réplica no hayan surgido otras iniciativas similares pero bueno nosotros estamos aquí para reivindicar la nuestra y para celebrar sus productos que sois en este caso vosotros cedo la palabra al rector de la Carlos III Ángel Arias muchas gracias vector de la Universidad Autónoma de Madrid querida Maya vector de la Universidad Autónoma de Barcelona querido Javier vicevector de estudios de la Autónoma de Madrid querido Santiago vicedecano de la Universidad Pompeu Fabra querido Miquel invitada de honor profesora Adela Cortina autoridades académicas graduadas graduados señoras y señores para mí es un placer es un privilegio estar hoy aquí como sabéis soy joven vector porque llevo ahora mismo dos meses y dos semanas en el cargo y para mí es un honor estas primeras semanas de graduaciones y esta primera graduación de la Alianza 4U me han resultado muy inspiradoras las palabras de la profesora Cortina porque en efecto sois el telos sois la meta de esta actividad cooperativa de las 4U que surgió como surgen todas las iniciativas de la Universidad buscando un impacto social positivo aquí se ha preivindicado el carácter interdisciplinar de la formación y es cierto yo no sé qué profesiones serán las profesiones del futuro yo creo que nadie lo sabemos pero estoy seguro que una formación en filosofía en política y economía es absolutamente fundamental estamos en tiempos de inteligencia artificial yo creo quiero preivindicar la inteligencia natural preivindicar también el papel de la universidad de hacerse preguntas y contestarlas no se nos puede olvidar pensar crear escribir cuando escribimos hay una cuestión muy importante y es que nos ponemos en el lugar de los demás en el lugar de la empatía y esto justamente vuestra promoción vuestra formación vais a ser unos embajadores cualificados para para preivindicarlos también decía Fernando de los Píos que la universidad tiene que ser la conciencia ética y crítica de la vida y creo que tiene que ser así y justamente esa reivindicación de los valores humanistas tiene sin duda pues todo el sentido en una época de transformación digital eso no tenemos que pues que olvidar pues toda esta componente es decir sois más libres hoy porque sois más libres porque tenéis capacidad para elegir tenéis más más formación para elegir adecuadamente y en efecto ese telos que sois vosotros sois ahora ciudadanos libres y responsables y también tenéis un compromiso por delante es un día de emoción se ha visto aquí en el acto y también cogiendo algunas palabras de Adela Cortina aquí ahora mismo hay alma hay emoción no la tenéis que perder el escudo de cada una de las universidades lo lleváis ahora mismo en el lado izquierdo lo lleváis cerca del corazón eso va a estar así siempre en vosotros estas cuatro universidades también esa visión muy amplia y es muy importante para nuestro país que la tengáis esa visión multidisciplinar sin más eso felicitaros a vosotros pero también felicitaros a vuestras familias es un día también muy emocionante para ellos para todos los padres para los tíos para los abuelos seguro que vais a enviarles hoy muchas fotos y van a estar muy orgullosos de vosotros y bueno desde los vectores de las cuatro universidades pues también agradeceros la elección que habéis hecho y también concitaros a ese papel de embajadores que tenéis y a construir con un impacto social positivo una mejor sociedad y ese tiene que ser el telos es decir que tengamos gracias a vosotros el día de mañana una mejor sociedad muchas gracias muy bien muchas gracias Ángel presidente y queda clausurado el acto aplausos 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 aplausos